Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de caricias diferencias Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin un arse se adivina Que estoy sediento de cariños inmediatos Cansado de dar amor Quedamos siempre buscando la fantasía Tío, mío, mío, compadre la amargura perdida Que estoy cansado de secreto y mentira Con gran amor Que se acaba de enamorarme cada día Mirar mis sueños mientras que yo estoy dormida Mirarme siempre con la mirada en sentida igual Igual que miro yo